Rafael Amaya dejó con la boca abierta a los fanáticos después de que se reveló las condiciones que él pondría para trabajar en Telemundo y que rebasan por mucho alas de Lidia Brito. De acuerdo con la fuente Trome, Rafael pidió a los productores de la cadena hispana 5 millones de dólares para trabajar, lo que lo convierte en uno de los actores mejores pagados de la televisora. Prueba de esto es que Rafael podría hacer mágicamente que el rating se eleve, pues tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Pero esto no es todo, debido a su popularidad y fama, se rumora que el galán de igual manera pidió que se le agregara equipo de guardaespaldas las veces que se encuentre y que no en el canal trabajando, por lo que la televisora le habría contratado enseguida al actor y hasta más de lo indicado. Sin embargo, a pesar de que el protagonista del Señor de los Cielos ha quedado en evidencia de que se puso sus moños para hacer la quinta temporada de su famosa y exitosa serie, no le llega ni a los talones a Lidia Brito, pues ella fue apuntada por los fans como una exagerada, mientras que a Rafael simplemente lo entendieron. Brito se ganó el odio de algunos televidentes después de que se corrió el rumor de todas las exigencias que pedía para aceptar un proyecto, por ejemplo, un sueldo realmente elevado que incluso podría rebasar el de Victoria Rufo, y además de que las comidas estén pagadas tanto las de ella como las de los invitados que podía llevar a cualquier locación donde grabara. De la misma manera, se dice que la cubana pide alojamientos en hoteles muy caros o que al menos tengan cinco estrellas, esto es para cuando ella tenga que salir de la Ciudad de México para dirigir a la producción que se encuentra afuera. No cabe duda que Lidia se voló la barda y que a pesar de que Rafael Amaya pida algo más caro que ella, por lo menos el actor tiene alta demanda en la televisión, a diferencia de la cubana quien aparentemente ya dañó su imagen con los fanáticos y la cadena televisa. ¿Qué opinas de las exigencias de Rafael Amaya? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.